Música El objetivo de la Feria de Crédito Educativo desde el área de promoción socioeconómica siempre ha sido dar a conocer a los estudiantes las entidades financieras vinculadas a la sede. ¿Qué quiere decir esto? Invitamos a Cooperativa Uniminuto, Banco Pichincha y Gelbank que son las entidades que están en este momento vinculadas con nosotros para que hagan todo el tema de oferta de créditos educativos y los trámites que los estudiantes necesiten saber o realizar para continuar sus estudios esto con el fin de evitar la deserción por motivos financieros. Además, este 2016 en esta primera Feria de Crédito Educativo tenemos un plus y es que hemos entregado diferentes incentivos, lapiceros de las sedes, agendas, hemos entregado también detalles que los estudiantes adquieren para que se motiven a participar a esta feria. Música Yo invito a todos los estudiantes de Uniminuto y de toda la distancia, a los directivos también colaboradores que estudian con nosotros a que participen de esta gran Feria de Crédito Educativo para que continúen sus estudios, para que por tema financiero no abandonen su carrera, no abandonen pues su formación académica y puedan adquirir ya sea con Cooperativo Uniminuto, con Gelbank o con Banco Pichincha algún crédito educativo y puedan terminar su pregrado. Música Música Música